¿Sabés cuánto tarda en decidir una persona si sigue o no navegando una página web o una tienda online? Varios estudios revelan que este tiempo es de entre 6 y 8 segundos. Sí, ese mínimo tiempo es el que tarda, se demora una persona en decidir si sigue o no navegando una tienda online o una página web. Entonces, este es el tiempo que tienes para captar la atención de esa persona que llega a una página web o una tienda online y que eventualmente quiera seguir navegando la web. Si no logramos captar la atención de la persona en ese tiempo, la persona va a abandonar esa página web o esa tienda online y se va a ir a la competencia. Se va a ir a un lugar en el que rápidamente capten su atención. Y esto sucede cada vez más. ¿Por qué? Porque hay cada vez más marcas ofreciendo las mismas soluciones por internet. Entonces, esto hace que tengamos un montón de oportunidades, un montón de posibilidades y si rápidamente una marca no capta nuestra atención, nos vamos a otra. Al menos para que empecemos a navegar y le demos la oportunidad a esa marca de que esta persona la empiece a conocer y después eventualmente verá si compra o no compra. Pero si no captamos rápidamente la atención de esa persona, ni siquiera tenemos esa posibilidad, entonces estamos perdiendo ventas. Por eso es fundamental que te quede claro esto. Si esa primera frase, propuesta de valor, que aparece en la home de la página web o de la tienda online, no capta realmente la atención de esa persona que eventualmente se va a convertir en cliente, estás perdiendo ventas. Entonces, si en esa home aparecen mensajes genéricos como bienvenido a este espacio, aquí vas a encontrar beneficios para emprendedores, en este sitio te voy a dar consejos para dueños de negocios, que son mensajes muy genéricos. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando una solución como emprendedora, por ejemplo, estoy buscando una solución súper específica. Por ejemplo, puedo estar buscando a alguien que me haga tráfico para aumentar mis ventas, que eso es un beneficio para un emprendedor. Sin embargo, si yo leo acá vas a encontrar beneficios para emprendedores, no sé si me van a ofrecer un servicio de diseño, una aplicación para resolver todo el tema contable o si es una agencia de marketing. Entonces, es fundamental que ese primer mensaje capte la atención de la persona que está buscando esa solución específica que se ofrece en esa web o tienda online. Esto es cada vez más exigente. Antes, los mensajes genéricos zafaban. ¿Por qué? Porque había muy pocas webs o tiendas online ofreciendo soluciones. Hoy hay cada vez más marcas ofreciendo las mismas soluciones por internet. Entonces, si la persona rápidamente no logra esa atención, se va a otro. Los humanos no queremos perder tiempo. Y si vemos que en esa web, a priori, no sabemos qué ofrece, si es lo que estamos buscando, nos vamos y encontramos otra que sí nos esté hablando de manera específica y capte nuestra atención. Por eso, antes mensajes genéricos en una home funcionaban, ahora no. Y es fundamental que en esos entre 6 y 8 segundos se capte la atención de esa persona que eventualmente se va a convertir en cliente. Si esto no sucede, se están perdiendo ventas. Por eso, quédate en esta sesión que te voy a contar cómo redactar un titular, una propuesta de valor contundente para captar la atención de esa audiencia en la página web, en la tienda online, para que quiera seguir navegando y eventualmente se convierta en cliente. Soy Luchipano, CEO de la Academia de Copywriting, desde la que acompaño a personas que quieren desarrollarse y crecer como copywriters para tener una vida más libre, con más flexibilidad de tiempo y espacio. Si querés aprender sobre copywriting, sobre ventas, sobre cómo mejorar la rentabilidad de tu negocio, suscríbete a este canal que comparto información práctica, muy potente y aplicable para que mejores la rentabilidad de tu negocio. Bueno, ahora sí, cómo redactar ese titular o esa propuesta de valor que aparece en la home de una web o de una tienda online para captar la atención de ese potencial cliente. Punto número uno, tenemos que conocer a la perfección a esa audiencia, a ese buyer persona, a ese famoso cliente ideal. Es de la única manera que vamos a poder captar su atención porque este mensaje tiene que ser muy, muy específico. Le tenemos que hablar a esa persona que está buscando esa solución en concreto. La persona tiene que llegar a la home y tiene que decir, acá voy a encontrar lo que estoy buscando y esto va a mover a la persona a querer seguir navegando esa tienda o esa página web. Entonces, si conoces muy bien ese cliente ideal, vas a saber cómo redactar de manera bien, bien específica ese mensaje para que esa persona lo lea y diga, sí, acá me quedo porque acá voy a encontrar lo que estoy buscando. Punto número dos, necesitamos un recurso que mueva a la persona porque no sólo alcanza con captar su atención, que es lo primero que tenemos que hacer en estos entre 6 y 8 segundos, sino que también tenemos que lograr que la persona quiera seguir navegando ese sitio web, esa tienda online para que eventualmente se convierta en cliente. Entonces, ¿cómo vamos a mover a la persona? Bueno, acá podemos utilizar diferentes recursos. Uno puede ser la curiosidad. Los seres humanos somos curiosos de nacimiento y la curiosidad nos mueve. Entonces, si en este titular o en esta propuesta de valor ponemos algo que le genere curiosidad de esa persona, esto va a mover a la persona a querer seguir navegando la web y va a haber más probabilidades de que la persona quiera comprar esa solución que está buscando en ese sitio web o tienda online. Otro recurso para mover a la persona es un gran, gran, gran beneficio. Si nosotros en este titular o en esta propuesta de valor ponemos un gran beneficio, eso le va a generar deseo a la persona porque va a decir, sí, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que quiero. Ese deseo va a mover a la persona a querer seguir navegando la página web o la tienda online. Otro recurso que podemos utilizar mucho para que esta persona tome acción inmediatamente es la urgencia. Decirle que por algún motivo este es el momento y que tiene que apurarse para seguir avanzando en esta página web o tienda online. Estos son algunos de los recursos que podemos utilizar para mover a la persona que siga navegando ese sitio y es fundamental que lo tengas en cuenta para que aparezca en este titular o propuesta de valor porque necesitamos que la persona se mueva y quiera seguir navegando porque si no, no hay chances de venderle. Yo siempre esto lo comparo con el mundo offline. Cuando no existían las páginas web estaban los famosos vendedores que igual deben seguir existiendo pero cada vez menos que iban puerta a puerta golpeaban la puerta la persona abría y ahí le vendían las famosas enciclopedias por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el vendedor golpea la puerta y la persona no abre? Ahí hay una sola certeza y es que el vendedor no tiene chances de vender porque ni siquiera le abrieron la puerta. Si la persona le abre la puerta, bueno ahí hay posibilidades de que venda. Ahí empieza su discurso de venta y eventualmente la persona puede comprar o no. El tema es que si la persona no le abre la puerta no hay chances. Esa es una certeza. No hay chances porque ni siquiera le da la posibilidad de que escuche lo que tiene para ofrecerle. Con esto pasa lo mismo. Si no logramos captar la atención de la persona y que entre a nuestra web, empieza a navegar nuestra web o nuestra tienda online, no tenemos chances. Por eso es tan tan importante esta primera frase. Después, una vez que la persona entró y logramos romper como esa primera fricción, es muy importante todo lo que sigue en la web para que eventualmente la persona compre. Pero si la persona no empieza a navegar la web y abandona la web dentro de estos 6 y 8 segundos, no tenemos chance de vender. Por eso digo que estás perdiendo ventas. Y el punto número 3 para también lograr captar la atención de esa persona y que quiera seguir navegando la web o la tienda online es que tengas un gran diferencial. Tu marca o la de tu cliente tiene que tener un gran diferencial y ese es el lugar también para ponerlo. Porque ese diferencial también es lo que va a ayudar a que la persona quiera seguir navegando ese sitio o esa tienda online y que no se vaya a la de la competencia. Recordá que estamos en un momento muy competitivo, hay una gran saturación del mercado y cuando estamos buscando una solución, estamos buscando un producto, un servicio por internet, en general tenemos varias pestañas abiertas y a priori escaneamos las páginas y este es el tiempo que decidimos con cuál de todas estas nos quedamos. Si yo tengo 6 pestañas abiertas, 6 páginas que me ofrecen la misma solución, no voy a leer detenidamente a las 6 páginas. Voy a hacer un escaneo rápido y me voy a quedar con esas que lograron mi atención. Por eso es fundamental que trabajes estos 3 puntos, conocer bien a tu audiencia para que el mensaje sea súper súper específico, poner algo que mueva a la persona a querer seguir navegando la web y el tercer punto que es lo que te comentaba recién que aparezca ahí un gran diferencial para que la persona elija tu tienda online, tu sitio web y no se vaya al de la competencia. Ahora sí, una vez que tenés estos 3 puntos, te invito a que vayas ya a abrir tu página web, tu tienda online o la de tus clientes y veas cuál es ese mensaje y que utilices estas herramientas que te acabo de compartir para optimizarlo y lograr captar la atención de tu audiencia y que eventualmente se conviertan en clientes. Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar el ejemplo del titular de la propuesta de valor que aparece en mi página de ventas, de la formación a través de la que acompaño a personas que quieren convertirse en copywriters para ganar más flexibilidad de tiempo y espacio. El titular que aparece es copywriter estratégico, tu profesión freelance. Te enseño mi método, mi paso a paso para que montes tu negocio rentable como copywriter y vivas con flexibilidad de tiempo y espacio. Fíjate que es súper específico porque le estoy hablando a personas que quieren ser copywriters de manera freelance. No le estoy hablando a cualquier persona, sino que estoy captando la atención de esas personas que quieren hacer del copywriting una profesión. Aparecen beneficios, por ejemplo, un negocio rentable, vivir con más flexibilidad de tiempo y espacio, que yo sé que es algo que buscan el 90% de las personas que me eligen para que las acompañe en este camino de convertirse en copywriters. Ese gran beneficio mueve y también aparece un diferencial y algo de curiosidad. ¿Con qué? Porque te estoy diciendo que te voy a enseñar mi método. Entonces, ahí hay algo de curiosidad porque puedes generar esto de, bueno, ¿cuál es tu método? ¿Por qué tu método y no otro? ¿O qué tiene tu método que no tienen otras academias o escuelas que estén enseñando lo mismo? Entonces, ahí tenemos algo de curiosidad y también un gran diferencial porque te estoy diciendo que te voy a hablar de mi método, que no es el mismo que el de otra escuela o el de otra academia que enseñe exactamente lo mismo. Entonces, ese es un ejemplo. Espero que te sirva para que ahora mismo vayas a mejorar esas propuestas de valor y titulares que aparecen, propuesta valor o titular, es lo mismo que aparecen en esa página web o tienda online para captar la atención de esa persona específicamente y que quiera seguir navegando la web. Además, también es clave captar la atención de manera específica de esa persona que va a ser potencial consumidor de eso que estamos ofreciendo. Volviendo al ejemplo que ponía hace un rato del emprendedor que está buscando beneficios. Si yo soy una emprendedora que estoy buscando, por ejemplo, un tráfico para aumentar mis ventas y el titular de la página dice beneficios para emprendedores y ponerle que eso capte mi atención y empiezo a leer la página, pero después me doy cuenta que lo que están ofreciendo es algo que yo no estaba buscando, también me voy a ir. Y eso es pérdida de tiempo para mí y no le sirve tampoco a la persona que está ofreciendo esa solución. Entonces es fundamental que sea bien específico. Así que anda ahora mismo a mejorar esos titulares teniendo en cuenta estas tres cuestiones. Que sea bien específico, que haya un recurso que mueva a la persona a seguir navegando y que aparezca ese diferencial que es cada vez más importante por la saturación del mercado que estamos viviendo. Me encantaría saber qué te pareció este contenido, así que dejame un comentario si tienes alguna duda, alguna consulta con relación a esto, que con mucho gusto te contestaré.